Bienvenido al multiportal transaccional de la cooperativa Co-Granada. Ahora te enseñaremos a inscribir una cuenta y hacer transferencias. Ingresa tu nombre de usuario y haz clic en Validar. Ahora ingresa los cuatro dígitos de tu clave principal. En el multiportal, selecciona la opción de transferencias e ingresa tu segunda clave. Selecciona la opción Cuentas de destino. Aquí puedes elegir entre una amplia lista de bancos y cooperativas. Desde el multiportal de Co-Granada, puedes transferir a cualquier entidad. En la entidad financiera, selecciona Cooperativas y busca Co-Granada. Elige el tipo de cuenta e ingresa el número. Escribe el nombre del titular de la cuenta que vas a inscribir. Posteriormente, sus datos personales. Y haz clic en Guardar cuenta. Es importante tener en cuenta que los nombres no deben tener caracteres especiales, como tildes o la letra Ñ. Presiona ahora el botón Hacer transferencia. Selecciona la cuenta que ya registraste y dale un nombre al concepto de la transferencia. Ahora, elige el valor que deseas transferir. Revisa los datos y haz clic en la opción Enviar transferencias. Presiona Aceptar. Y listo, tu transferencia ha sido enviada. Ahora, revisa el estado de transferencias para confirmar que fue aprobada. Cuando las transferencias son a cuentas bancarias, el proceso dura aproximadamente tres días y el costo depende de cada entidad financiera. Puedes inscribir más cuentas y pagar tus obligaciones con un clic y sin moverte de tu casa. Este es uno de los beneficios del multiportal transaccional de la Cooperativa Co-Granada. ¡Gracias!